Hola amigos y amigas de KL, bienvenidos al canal. Un saludo para todos ustedes, esperando que se encuentren muy bien. Noticias importantes acá en KL. Te vamos a contar información de lo que está ocurriendo con la actividad sísmica y también con la situación de deslizamientos de tierra que están ocurriendo en Estados Unidos, que ha sido algo misterioso. No se sabe muy bien qué pasó allí. Las explicaciones están bastante, bastante oscuras respecto a lo que ha ocurrido en el sector. Vamos a contarte los detalles entonces de las noticias de este día. También les voy a aprovechar de mostrar algunas cosas que he grabado por ahí y que me llamaron la atención el día de hoy. Así que mantente atento al programa de este día ya, 26 de abril. Acá en KL te vamos a contar y dar la información, todos los detalles del análisis sísmico, los países que deben estar alerta, esperando que se escuche muy bien. Mientras ustedes se vienen integrando acá al programa que estamos en vivo y en directo. Se escucha muy bien, dice por acá Edwin. Muchas gracias. Así podemos saber que el audio está correcto. Esto es importante. Y aprovechen nuestros amigos y nuestros suscriptores de ir compartiendo el video para que más gente se venga entonces integrando acá al programa, para que demos la información de todo lo que está sucediendo. Nuevamente en el anillo de fuego hay una actividad menor a la diferencia de otros días en cuanto a las magnitudes que no son tan potentes como los 7 que ocurrieron hace dos días atrás. Sin embargo, recordamos que tenemos una tormenta geomagnética para estos días. Va a ser menor que la que llegó como G4 el día 23, pero estos días, 26 o 27 el día de hoy o mañana, podrían llegar tormentas geomagnéticas, lo que podría incrementar la actividad sísmica durante estos próximos días. Así que debemos estar muy atentos y verificar lo que está sucediendo en varios lugares. Así que vamos a ir analizando todo lo que está pasando. Un saludo a la gente que se viene integrando al chat en vivo que viene compartiendo las noticias con nosotros. Y acá estamos para llevarte la información de tantas cosas que están ocurriendo a nivel global. Ahí tenemos el globo mundial de fondo mostrando la actividad sísmica que se está generando en este minuto. Actividad en vivo que se viene actualizando en este momento. Así que un saludo especial a la gente que se viene integrando y vamos entonces a comenzar con la información de este día 25. Los que no escuchan, por favor, díganle ahí que suban el volumen porque al parecer si se escucha correctamente es lo que nos dijeron al comienzo para que verifiquen su volumen o ingresen de nuevo al programa si es que les quedó sin audio. A veces pasa eso en YouTube y hay que ingresar de nuevo cuando uno entra a un video y está sin audio. Así que vamos entonces a comenzar con la información de este día para que estemos al tanto. Y vamos a comenzar con lo que está sucediendo en Estados Unidos. Fíjense acá la situación que se viene dando. Les voy a compartir imágenes para que ustedes también vean esta situación que se viene dando en Estados Unidos, en Utah un gran deslizamiento de tierra un gran deslizamiento de tierra como ustedes ven la situación es bastante crítica, las grietas bastante grandes dos casas se cayeron por esta especie de acantilado la gente en Utah estaba en shock porque las grietas son gigantescas que aparecieron allí las familias ya habían sido evacuadas anteriormente porque esto estaba presentándose hace un tiempo atrás unas grietas bien grandes y se veía que había un riesgo potencial lo que sí había mucha especulación porque no se sabía qué ocurría con esto qué estaba pasando con estas grietas, de dónde venían si era un deslizamiento de tierra, un socavón qué lo estaba provocando, alguna falla geológica o no, etc. hay una duda tremenda lo que está ocurriendo en este barrio de la ciudad de Draper, en Utah, Estados Unidos en donde se mantienen aún en alerta luego de que las casas cayeran por el acantilado y esto ocurrió el sábado pasado que cayeron afortunadamente no dejó víctimas no hay daño a personas sí daños a la infraestructura como ustedes ven pero las grietas venían apareciendo hace un tiempo atrás sin embargo las autoridades están advirtiendo que la gente debe prepararse por qué deben prepararse porque la situación es preocupante podría esto ir aumentando y tomar otras viviendas que otras viviendas puedan caer y puedan colapsar por lo tanto es importante que las familias estén preparadas ante la posibilidad de evacuaciones informaron por parte de las autoridades todo esto se está investigando qué es lo que lo causó como hemos dicho hay una confusión se han dado datos preliminares que es un deslizamiento de tierra sin embargo se está investigando qué pasó allí realmente hay malas condiciones en el terreno los movimientos de tierra que provocaron estos deslizamientos los cimientos de las viviendas es todo un hay que investigar primero qué pasó realmente con estas propiedades y qué cayeron casas que fueron prácticamente arrastradas por un acantilado así que es importante que estemos al tanto de lo que ocurre repito entonces las casas estaban evacuadas desde ya porque se estaban viendo las grietas gigantescas que estaban apareciendo por lo mismo la policía de Draper pidió a la gente que saliera del lugar que no se acerquen a las zonas que se mantengan lejos de allí se están analizando los casos con los propietarios del lugar para ver qué pasa hasta último momento se está investigando todo esto porque esto prácticamente fue arrastrando consecuencias complejas para las familias en donde vieron sus viviendas prácticamente derrumbarse ser tragadas de un momento a otro empezaron a caer aparecieron las grietas y luego esto prácticamente fue tragado por la tierra en el momento del deslave no había personas cerca ni dentro de las viviendas así que no hubo víctimas fatales pertenencias de las familias si quedaban allí algunas antes habían logrado sacar sin embargo también por parte del servicio geológico de Estados Unidos y de Utah en este caso están monitoreando alrededor de 100 sitios imagínense ustedes allí son 100 sitios que se están analizando para ver qué ha ocurrido para ver qué se ha registrado con algunos deslizamientos de tierra que podrían verse dándose en diferentes circunstancias podrían llegar a futuro nuevos deslizamientos en la zona así que se mantiene en observación constante estos lugares recuerdan que hace un tiempo atrás más menos hace años atrás dicen algunos artículos en 1998 habían 18 casas y tuvieron que ser prácticamente demolido todo un barrio porque fueron 18 casas tragadas hace tiempo atrás en zonas similares así que creen que puede darse algo parecido y es la preocupación que existe en este preciso instante por lo que está ocurriendo en este sector en lo que es Utah así que los deslizamientos allí están siendo bastante bastante fuerte y hay preocupación que es bien bien importante por parte de la gente en general así que estamos nosotros informándote de lo que están viviendo en este sector con este deslizamiento de tierra que viven ahí en Utah Estados Unidos algunas informaciones salieron a través de las redes sociales como ustedes ven las viviendas ahí colapsando podría ser una falla geológica algo está ocurriendo en la zona como dice acá en el chat en vivo muy extraño el derrumbe así lo han dicho también las autoridades los pilló más o menos sorprendidos no saben muy bien con certeza como dije han dado explicaciones pero todavía siguen investigando porque no están muy seguros qué pasó realmente con esto qué se tragó las casas por qué están apareciendo estas grietas prácticamente cortando las calles entonces es extraño realmente lo que está sucediendo muy muy curioso todo esto esto es en Estados Unidos donde está sucediendo esta situación vemos el deslizamiento entonces que ha ido provocándose mucha gente preocupada en shock decían algunas personas las fotografías aparecen ahí son las imágenes más recurrentes que están apareciendo con este deslizamiento de tierra situación lamentable para la gente que perdió sus viviendas se está investigando la zona de drape ocurrió esto fíjense ahí como se hizo una especie de socavón está todo muy curioso realmente impacta los daños como ven las viviendas ahí está la calle fíjense ustedes prácticamente se dobló y cayó son las informaciones que tenemos para ustedes acá estamos en vivo y en directo compartiendo con nuestros amigos DKL día a día la información aprovechen por favor los que no están suscritos de suscribirse al canal esto está ocurriendo en Utah como dijimos para la gente que estaba preguntando hemos repetido varias veces ya en las zonas que se ha dado este deslizamiento de tierra que ha sido realmente fuerte para la gente que ha quedado en shock dicen incluso algunos medios en la zona de los barrios de Utah donde pasó esto así que preocupa un poco todo lo que se vive con estos deslizamientos de tierra en la zona de la ciudad de Draper en uno de esos barrios allí ocurre entonces todo esto que dicen nuestros amigos en el chat en vivo que nos comentan vamos a leer respecto a lo que está sucediendo con tantas cosas que estamos viendo a nivel general a nivel global por aquí aparecen otras imágenes de lo que ha pasado en una colina en Draper colapso de las viviendas entonces así ha quedado las viviendas que han caído los momentos que se pueden observar a través de las redes etcétera todo esto lo hemos mostrado acá en el canal para que tú estés al tanto de lo que está sucediendo a nivel general en directo con ustedes acá con la familia KL que miedo dice por aquí Alicia en Utah como dice Yolanda Loyola para los que preguntaban ¿es Venus el que está abajo de la luna? sí me parece que sí Maggi no he salido a mirar pero estaba Venus por ese lado pero hay una conjunción también en estos días que vamos a revisar no he salido a mirar en este momento porque tenemos cielos algo nublado acá en la región metropolitana hay zonas despejadas y otras nubladas estamos compartiendo información con nuestros amigos oremos dicen algunas personas Armajar se preguntan otros desde Neuquén nos saludan Lau también por ahí y bueno amigos les estaba comentando acerca de esto y también de lo que está pasando con la actividad sísmica en general tenemos información que siempre es importante de ir revisando para que estemos al tanto de lo que sucede con los sismos fíjense que el cinturón de fuego sigue muy movido las zonas que se han movido bastante hacia Nueva Zelanda se hablaron de dos sismos de 5.9 luego se bajaron a 5.8 y ya han quedado en prácticamente 5.2 5.4 según diferentes medios 5.4 según el servicio sismológico europeo y me parece que 5.2 lo dejó el servicio sismológico de Estados Unidos acá también 5.2 uno de ellos pero esta zona se está viendo muy afectada sísmicamente en el área de Nueva Zelanda como ustedes ven ahí en pantalla por lo mismo estamos ante una situación crítica en cuanto a la sismicidad en el cinturón o anillo de fuego como ustedes ven los sismos acá prácticamente están constantes vamos a hacer una actualización del mapa que tiende a borrar los sismos ahí fíjense todo lo que es el cinturón de fuego muy marcado sísmicamente en varios lugares la concentración se está dando por ejemplo vamos a comenzar con Chile la concentración sísmica se viene dando en estas zonas tanto Chile como Argentina que debemos prestar atención allí ya sea zona centro sur centro norte la actividad está bastante bastante fuerte últimamente varios sismos pequeños pero constantes que se vienen generando ahí en Argentina Catamarca 4.6 este día de hoy se movió a Argentina en esa zona y también otros lugares pero sismos menores en San Juan 3.1 como ustedes ven ahí 3.4 3.1 los sismos en Chile en Valparaíso en Coquimbo tenemos varios registros 3.3 la zona norte del país Atacama hacia las fronteras con Bolivia también con las fronteras con Perú sismos menores de 3.1 sismo en Perú en la zona sur 3.7 los sismos que se han ido dando de 3.6 al norte de Perú el sismo de 5.3 en Ecuador que ya lo nombramos hace unos días atrás se empieza a acumular energía en la zona de la frontera con Colombia Ecuador un 4.6 el día de hoy en esa zona por lo tanto importantísimo estar pendientes de esta actividad sísmica en este sector tanto Ecuador como Colombia sigue la situación sísmica en Panamá ahí se dan ya dos sismos en tierra de 3.4 y 3.0 también en la zona costera lo mismo Costa Rica en la zona costera y también en tierra un 3.1 el día de ayer Nicaragua un 3.2 4.1 El Salvador en la zona costera tenemos la zona entonces de Chiapas México 4.1 donde México se viene moviendo bastante últimamente debemos estar muy alerta un 4.0 sismos también ahí en Oaxaca 3.0 el día de ayer la sismicidad constante la brecha de Guerrero hay que prestar atención a la zona de la brecha de Guerrero las áreas de Jalisco Manzanillo fíjense también todo lo que es el Golfo de California está muy marcado sísmicamente un 4.0 y varios sismos que vienen acumulándose allí hay que estar pendientes con México es un país que se está moviendo últimamente bastante así que ahí pendiente de lo que sucede en México con la actividad sísmica que se está desarrollando en estos últimos días nosotros seguimos monitoreando minuto a minuto lo que está pasando a nivel general fíjense también el anillo de fuego hacia lo que es Indonesia hacia lo que es el océano Indico un 5.7 se movió ese sector tenemos acá toda la actividad de Indonesia en Jakarta en Sumatra un cúmulo de energía bien importante que se viene desarrollando hace un tiempo atrás en estos sectores pendientes entonces de la actividad sísmica que puede generar movimientos entonces hacia Estados Unidos hacia México atentos estamos allí con todos estos movimientos que podríamos tener entonces actividad en estos días recuerden que viene otra llamarada solar que puede traer consecuencias 5.0 en Islas Curiles este día de hoy Japón que se sigue moviendo suave pero se sigue moviendo constantemente varias zonas de Japón la simicidad en New York 2.9 la simicidad en Idaho 3.2 la situación sísmica en Estados Unidos en todo lo que es la falla y vamos a revisar también otra de las zonas pero voy a actualizar otra vez porque el mapa otra vez borró los sismos de este sector de Europa también la zona de lo que es Puerto Rico República Dominicana ahí está la sismicidad siendo bastante elevada tenemos un 3.2 en República Dominicana y en Puerto Rico varios sismos menores pero constantes como hemos estado viendo en este último tiempo Europa se está moviendo bastante tenemos ahí un 5.1 en Grecia zona que iba a empezar a moverse estuvimos hablando el día de ayer de esto que estas áreas debían estar pendientes con la actividad que se va a ir generando por los terremotos potentes así que aquí debemos estar atentos y muy alertas con esto que se viene observando España con bastante movimiento hacia el estrecho de Gibraltar así que atención con España y la actividad sísmica en los Pirineos también Marruecos que está ahí en el estrecho de Gibraltar tenemos actividad sísmica en Suiza son sismos pequeños pero varios se dan cuenta esto está siendo una constante prácticamente en Europa muchos países moviéndose con varios sismos en Eslovaquia 2.6 los sismos de Turquía que no cesan luego de esos terremotos potentes la situación sigue complicada y si ustedes ven entonces también el mapa sismológico de Estados Unidos tenemos la actividad sísmica en Idaho en Yellowstone tenemos un 1.3 la sismicidad en lo que es la falla San Andrés tenemos algunos sismos en California entonces ahí están en Sacramento también hacia ese sector hacia San José San Diego Los Ángeles es donde está el cúmulo más fuerte en este caso de la falla en Estados Unidos empiezan a haber otros sismos ahí donde ocurrieron los deslizamientos de tierra un 1.3 en Utah tenemos la sismicidad en el área de Nuevo México un 3.0 y Hawái con mucha actividad sísmica así que atentos con los volcanes de Hawái ya sea el Kilauea o el Mauna Loa estamos revisando lo que sucede en estos sectores con la actividad sísmica vamos a ver ahí a leer algunos comentarios de ustedes nosotros los seres humanos ya destruimos este planeta dice Alex leyendo aquí algunos de los comentarios de nuestros amigos Nibiru llega al 2030 dicen algunos se están hablando aparece del planeta cometa que le llamaba Carlos Muñoz Ferrara excelente programa muy buena información aprovecho de mostrarle algunas cosas que estuve grabando el día de hoy para que ustedes vean por ahí también estaba la luna muy bonita y aproveché también de tomar de hacer algunas tomas denme un segundito para poder compartir por ahí con ustedes una de las tomas que estaba realizando durante la tarde porque me llamó la atención un poco el cielo estaba con esas nubes bien curiosas en algunas zonas y también un avión dejando una estela que duró bastante bastante rato allí en el cielo de hecho se fue moviendo nunca se deformó nunca perdió su forma la estela siguió así y se fue moviendo ahí pasó por la luna una imagen bien bonita que se logró tomar mientras pasaba ese avión dejando una estela de condensación y acá estamos aprovechando de mostrar esto lo grabé en la zona de meripilla región metropolitana chile dios los bendiga k le gracias por informarnos nos dice jacqueline aprovecho de leer los comentarios de nuestros amigos en el chat en vivo mientras muestro estas imágenes que hemos grabado solo ustedes pasan la noticia de verdad dice blanca así estaba en ese momento el cielo y ese avión dejaba una estela que prácticamente seguía allí los chemtrails dice yolanda lo yola claro puede tratarse de uno de ellos recuerden que tenemos una anunciado para la región metropolitana bastante lluvia al parecer muchas veces pasan estos aviones dejando estela de condensación pero también me llama mucho la atención porque las estelas de condensación se se van rápidamente se pierden una vez que pasan los aviones luego estas se van perdiendo pero ahora resulta que estas quedan ahí el largo rato incluso una vez que el viento se las va llevando tal cual quedan dibujadas en el cielo eso me ha llamado bastante la atención con este tipo de estelas que dejan los aviones creo que tengo la otra grabación por acá pensé que me iba a salir poder mostrarla de una vez así pero denme un segundito y aquí les puedo compartir la otra grabación porque me fui al otro lado para mostrar cómo dejó allí se ve ahí les voy a mostrar con el mouse una pequeña estela que quedó debajo de las nubes fue bien interesante poder mostrarles a ustedes allí en las grabaciones los chentra y como le llaman algunos me llamó la atención que esa estela no se terminó nunca sino que siguió avanzando durante la tarde moviéndose hacia otras zonas así que ahí dejo para que quede también la interrogante para cada uno de ustedes y que piensan ya los voy a leer en el chat en vivo aquí hice la última grabación cuando ya era más tarde y la estela se fue mucho más lejos ahí hizo un zoom porque ya la estela está hacia la cordillera allá se la llevó el viento y seguía marcada ahí prácticamente no pierde su esencia se eso que ya había pasado bastante rato seguía la misma estela moviéndose sin perder su forma así que eso es bastante curioso con lo que sucede en cuanto a este tipo de aviones que dejan esas estelas muchas veces son las típicas estelas de condensación que quedan ahí pero en otras oportunidades nos llama la atención esto que quedan fijas por largo rato como siempre KL número uno dice Dayana leyendo acá los comentarios estamos en los últimos tiempos dice Montserrat Rancagua todos los días aparece con estelas de Chemtrail dice acá Lucía Duarte que raro que una estela dure tanto si incluso a veces duran horas en el cielo esas son las que llaman la atención de esto geoingeniería climática dice Pail si bueno la geoingeniería existe recuerden que Estados Unidos tiene el proyecto JAR y Rusia con China tienen el proyecto Sura que son lo mismo gracias Alex Enrique Rombado por ese super sticker muchas gracias se agradece el apoyo al canal le dan más fuerza al frente de mal tiempo que viene dice John es posible ahí vamos a ver cómo se nos viene ese frente de mal tiempo que al parecer va ser fuerte viene mucha lluvia hacia la zona de la cordillera un frente que viene del sur hacia la zona central hay un video de un ingeniero de aviación las estelas de condensación se van inmediatamente si eso me llama mucha atención siempre que he visto aviones generalmente va la estela y todo pero luego ésta se empieza a dispersar pero acá las estelas quedan como dibujadas prácticamente en el cielo no se deforman ahí Marisol dice que está preocupada por todo lo que se está viviendo recuerden que que las situaciones climáticas decimos siempre debemos estar en prevención la mochila de emergencia es importante tener allí una radio a pilas un plan de reunión familiar todo lo necesario para poder estar atentos a las emergencias dejar en una zona que después la podamos recoger esa mochila porque muchas veces está en el terremoto nadie se acuerda de tomar la mochila pero por lo menos ya sabemos en el lugar en que está guardada y que está con las cosas que allí necesitamos y no andamos buscando todas las cosas después desparramadas por eso son importantes like para caerles como dice patricia eso es necesitamos like necesitamos los apoyos de ustedes acá estamos en vivo y en directo hay riesgo para méxico dice david si como dijimos si mostramos el mapa en méxico es uno de los países que está en alto riesgo en este minuto debe estar atento por la simicidad que están viviendo en ese país aquí en argentina también viene frente frío dice y lluvia nos comenta mariana gracias por mantenernos informados dice esther garcía nosotros acá día a día informándoles a ustedes de todo esto que está viviéndose de esto que se está viendo en el cielo con los desastres naturales que estamos observando minuto a minuto situaciones a veces de caos que se viven en general por tantos desastres naturales que estamos observando hola acá hay videos y amigos dice marian acá leyendo a nuestros amigos del chat en vivo cómo está venezuela acá le dice melanie venezuela ha estado muy tranquilo cuanto a sismicidad les recuerdo que solamente hubo un sismo hace dos días atrás sismo suave pero llama la atención ese silencio sísmico de venezuela así que pendientes de lo que sucede ahí también país con país que nosotros vamos revisando día a día la situación sísmica de cada uno de sus países en los que ustedes están aprovechen de dejar su like ayúdenos allí es muy importante para nosotros contar con ese apoyo cada día estamos enfrentando situaciones complicadas a veces de terremotos fuertes en muchos lugares que parecieron que fueran películas de ciencia ficción o cosas que salían en las películas lo que estamos viendo en desastres naturales muy grandes y ha llamado un poco la atención cómo ha ido aumentando todo esto desde el año 2018 más o menos ha comenzado un aumento fuerte de la actividad sísmica así que estar pendientes y atentos voy a tratar de leer se me salió el chat déme un segundito a ver si los puedo puedo leer lo que ustedes comentan aquí en Colombia el cielo se ha visto completamente rojo durante toda esta semana recuerden que están llegando las auroras boreales en muchas partes que no se veían producto de la tormenta geomagnética que fue gigante se agradece el esfuerzo informativo dice ahí Dalma acá en Chile he llegado a ver siete estelas sin esfumarse mi familia me llama exagerado dicen por acá si es que a muchos en realidad no les llama la atención ver las estelas en el cielo pero si eres observador te vas a dar cuenta que tienen dejan como una especie van cruzando se las dejan como si fueran dibujando algo llama bastante la atención la cantidad de estelas que a veces deja incluso un solo avión pasando una y otra vez se viene ola de frío para el lunes primero de mayo dice Daniel desde México Anselma nos da las gracias por la labor informativa Luis porque acá en Dinamarca nunca tiembla bueno generalmente en Europa no hay tanta actividad sísmica pero por supuesto que puede haber sismos en los sectores muchas veces no están preparados para recibir sismos de 5 grados y algo entonces causan daños cuando ocurren pero son países que no hay tanta sismicidad no están tan cercanos al cinturón de fuego que provoca tanto daño que están movidos como otros lugares así que afortunadamente hay países que tienen menos sismicidad que otros por ejemplo acá en Latinoamérica lo que es Uruguay Brasil no suelen tener tantos sismos Paraguay sigo leyendo los comentarios de nuestros amigos en México por la tormenta solar del fin de semana se descompusieron la mayoría de los sismógrafos y ahora no pueden avisarnos minutos antes nos comenta ahí Paco Ochoa canta Corderito bueno ahí lo pueden escuchar en KL Music esas canciones que he subido por ahí así que ahí pueden escuchar esas canciones como nos dice José gracias por la información dice Laura también Carmen nos dice lo mismo nos da las gracias y nosotros acá compartiendo entonces esta información con ustedes de las cosas que se están viendo de los desastres naturales en general que como les mostrábamos aquí en imágenes para la gente que venía llegando de lo que había pasado en la zona de Utah Estados Unidos donde personas tuvieron que evacuar se me fue para abajo era por acá donde tenía la situación en Draper y hubo todo este deslizamiento de tierra que provocó entonces un colapso de dos viviendas y están también preocupados por otras que allí están cercanas a la zona del desastre así que amigos la información que hemos entregado en este día 26 espero que haya quedado clara que nos ayuden a compartir el video y estemos atentos y que saben del apagón que iba a suceder el domingo pasado no pasó nada de eso dice Maggie Johnson bueno nosotros acá en el canal como dijimos no había nada oficial respecto a lo que se decía en tiempos atrás sin embargo el día 21 se pronosticó una tormenta geomagnética oficialmente para el día 23 que llegó muy fuerte causando auroras boreales prácticamente a nivel mundial que se vieron en muchas partes fue una tormenta muy grande afortunadamente no fue mayor porque había sido más caótico para lo que son los aparatos electrónicos que tienden a fallar mucho con esta tormenta geomagnética y acompañada con ella llegaron dos terremotos potentes dos terremotos de 7.1 en Islas Kermades y en Indonesia por lo tanto es lo que ocurrió luego en ese día con esas tormentas gracias Luis por informar desde Rancagua nos dice Jessy la malla de la tierra se está debilitando dice John acá bueno tenemos el campo de nuestra tierra el campo magnético un tanto debilitado en algunas zonas como la anomalía de la zona sur del país donde está prácticamente complicada la situación y también nuestro campo magnético se ha comportado últimamente en los últimos años de manera muy extraña como si un cuerpo ajeno aparte del sol lo estuviera golpeando así que aquí estamos en directo muchas gracias a las personas que han participado de este programa y ya nos vemos con más información en el canal por favor síganos en KL Music nuestro otro canal de YouTube KL te lo dice sígueme en KL en KL Videos búscanos allí en Facebook y también en Instagram y en TikTok me puedes seguir como Luis KL Videos allí también me puedes encontrar así que gracias a la gente y como dice Edwin cualquier información de último minuto atentos al canal así que suscríbete si no estás suscrito presiona la campanita para que te lleguen las notificaciones deja tu dedito arriba apoyando el canal un abrazo tremendo a todas las personas ahí Alex envía a Simvita y los que llegaron recién por favor pueden retroceder el video verlo de nuevo y escuchar toda la información muchas gracias y ya nos vemos con más noticias acá en KL un saludo especial a cada uno de ustedes y a la gente que ha participado de este programa hasta pronto amigos que estén todos muy bien nos vemos